Traje típico de la Miss Universo de República Dominicana causa cuestionamientos Villalona. Bueno, me da un segundito ahí. Un saludo aquí a Gasol que está con nosotros. Bueno, miren, la directora del Miss República Dominicana Universo, Magali Febles, reveló el traje típico con el que Mariana Downing va a participar. ¿Verdad? El vestuario está inspirado en el plátano y en la mausasea, musasea, perdón. Musasea. Musasea, sí, ay Dios mío. ¿Qué es eso? Esa es la flor que da origen al delicioso cultivo del plátano en todas sus formas. Plátano, plátano maduro, guineíto y así sucesivamente. Musasea, sí es. Miren, pero las críticas no se hicieron esperar por parte de las redes sociales y de inmediato dijeron que ese vestido no se ve muy bien, que es una vergüenza y que no se ve bien para ese certamen. Algunos han bromeado diciendo que con lo caro que está el plátano, pues ese es el vestido más caro que hay en el Miss Universe en este momento. De verdad, muy malvados los comentarios de los usuarios a través de las redes sociales contra la representante dominicana que va al evento que hasta hace dos días nadie sabía cuándo iba a hacer, o sea, nadie estaba en eso. Bien, ahí podemos ver a Mariana Downey. Realmente, para muchas personas que no conocen lo que nos destaca y nos caracteriza, que el plátano power, de los vestuarios que son típicos, trajes típicos de los Miss Universe, a mí este es el que más me ha gustado porque ha tocado un punto clave de lo que caracteriza al dominicano y de algo que se utiliza mucho acá. Fue muy creativo. La manera, también vamos a destacar, la cual ella pudo manejar ese traje, porque, ya van a poder corregirme, fueron una gran cantidad de trajes bastante incómodos que utilizaron muchas Miss Universe en este certamen, en donde para mí el que más se adecuó a lo que es la cultura de este país fue el de aquí, la creatividad al hacerlo, y que nadie jamás, yo creo, que se hubiera ocurrido el hacer eso, como un plátano específico, y algo que tanto en juegos de béisbol se utiliza mucho lo que es eso, del plátano power. Para mí fue un acierto completamente lo que fue la elección, en este caso, que hizo Magali Febles a lo que fue el traje típico de nuestro país, hacia Mariana Dabri, que lo estuvo manejando muy bien, señora, porque tener esas cosas ahí detrás, no sé, mantener lo que es la postura, el carisma y todo eso que ella tuvo allá, es bastante impresionante, lo toma mucho en cuenta. Tanto el dominio que ella ha tenido desde que inició hasta como finalizó modelando su traje típico fue excepcional. Creo que acertaron y dieron en el punto clave a Magali Febles con ese traje típico a Mariana. Mira, yo he aprendido, a pesar del tiempo, de que todo el que comenta en redes sociales o no se ha desayunado o no ha comido o no se ha cepillado. Porque, ¿cómo usted va a criticar? Para mí, en mi opinión, ese vestido está bien, está bonito y representa lo que era dominicanidad, el plátano. Que nos representa el mangú, una bellísima mujer con un traje hermoso. Pero todo aquel que no sabe lo que es un certamen de belleza, todo aquel que no sabe lo que es el Miss Universo, que nunca ha visto 20 minutos del Miss Universo, ni 10 ni 5, quiere venir a ensuciar el gran trabajo que está haciendo esta chica y todo su equipo. Porque no hay enemigo más grande de un dominicano que otro dominicano. Hay personas que desean ser dominicanos, hay personas que han comentado positivo que no son de este país, que han comentado positivo, pero no viene fulano de tal que ni Wi-Fi en su casa tiene, que he prestado, viene a criticar ese traje. ¿No entiendes? No saben por qué fue el motivo del traje, pero sí saben criticar, no, que eso está feo, que parece que se yoqué, que esto que lo otro. Señores, este país está tan perdido en cuanto a humanidad se refiere que hay un señor que etiquetó al Gordo Oro pidiéndole hoja de zinc que en su casa está cayendo gotera y le puso una a esos zinc, le puso una persona abajo que con lo que él compró el teléfono, que compraba la hoja de zinc. Tú sabes lo que yo le puse, ¿verdad? Yo le escribí ahí la Biblia entera a esa mujer, no dio malos carácteres de comentario, de tanto que yo le puse. Porque se ha perdido la sensibilidad humana, señor, en este país. Aquí la Biblia es un gratis. Mire qué bello, orgulloso de esa representación. De este país. Y creo que la gente quería. ¿Eh? Flores. Porque estamos en Medellín, era de flores. Porque Medellín es la ciudad de las flores. ¿De qué era que ellos querían que se vistiera la muchacha? Lirio, el encargado de ese traje típico. O sea, le estamos hablando de una gente. Una leyenda que ha vestido Reina, ha vestido de todo. Leona y Lirio. Pero, lamentablemente, aquí la gente está en Dembo. Romo y Juca. Y la patillita. En eso está la gente. Porque cerveza no, no todo el mundo bebe cerveza. ¿Entiendes? Entonces, comentario así, no lo queremos para este certamen. Ahora, si gana, usted la ve. La ve tú. Ay, que de mi ciudad. Porque de eso se trata aquí. Vamos a hacer un paréntesis. Vamos a hablar del play. Ahora nadie está apoyando este vestido hermoso. Que eso está feo. Que tiene un plátano. No entiendes. En el play de los gigantes, aquí Julián Javier, está yendo pocas personas para estar en primer lugar a dos juegos de todo el mundo. Y no quieren ir. Pero que pasen a las finales para que usted vea gente que no sabe de pelota que se lo vivió. Angie, que entrevistó una y dijo que era Alex Rodríguez. Porque aquí la gente está en canes, en caravana, en Tela Cheche. Yo quiero que una gente me pida a mí uno solo una boleta. Que voy a hacer noticia nacional. Usted tiene que apoyar su equipo. Ahora, como hay que apoyar a esta dama, darle like. Vamos a poner que un juez de Arabia Saudita que esté ahí, un juez. Déjame traducir los comentarios de su pueblo, de su país. Y que usted, Javier, tú estabas rabasada. Y que además falté salami y puso uno abajo. Con huevo frito. Y tú entras a los perfiles de esa gente. Y es una juca y un vino tinto. Un vino de la fuerza. ¿Tú me entiendes? Y 50 fotos con técnicas y yo qué. Y le aparecen en pañetá. Y usted compra unos técnicos y siete mil pesos. Estamos, yo creo, le estamos quedando grandes nosotros. Yo creo que Dios va aquí ya un día con nosotros. Y va de un remedio. Yo quise ya estar ahí parado y ya que la remené. Es mi opinión. Mira, y esta semana, porque hoy fue que se enteró la gente, o ayer, ¿verdad? Ayer se enteró la gente que mis universos va a ser el sábado. Es igualito, con nosotros lo hablamos en la pasada ocasión. Sí, sí, pero está bien. Aparte de que no están dando mucha promoción, aquí la gente no valora eso. Espérate, porque déjame ir al punto, discúlpame. En la otra ocasión fue así mismito, la gente se enteró del mismo universo el mismo día y el lunes estaba la gente hablando disparate porque la dominicana no ganó. Entonces, aquí está pasando lo mismo. Podríamos decir que el vestido podía ser mejorable, sí, pero eso es Lionel Lirio que sabe. Nosotros no sabemos, nosotros no tenemos el nivel que tiene ese hombre que ha vestido a muchísimas veces. Él es el que sabe. Exactamente. Entonces, si así se fueron, hay que dejarlo. Y para mí es un buen vestido. Puede ser mejorable, pero es un buen vestido, representa, como dice Camila, la dominicanidad, la esencia del país. Fui yo que dije eso. Ah, bueno, sí, disculpa. Sí, me pongo en el título que Camila no ha hablado. Ok. No, no, que representa algo muy elemental, algo nuestro, que es el plátano. Aunque yo soy más del plátano más duro porque el verde no me gusta. A mí me gusta mucho el plátano más duro. Pero, no, pero no es tampoco para que la gente se vaya en una contra Mariana Dowling, que es una muchacha que tiene de alto nivel, o sea, una modelo de alto nivel y que está representando al país. Bueno, es como tú dices, yo a veces me levanto a la mañana y yo a veces no quiero ni abrir las redes, ni abrir Instagram porque tú encuentras tanta payasada y tanta porquería que también me quillo con muchas personas que están en los medios, que están para comunicar también haciendo payasería, que yo lo que digo, ¿y qué estamos? porque la gente aquí en este país salta con cosas y... en tanto parece en bolsa? Real. Entonces, esta muchacha, primero la acaban el otro día porque no sabía hablar español. Ahora fue porque tiene un vestido que representa la dominicanidad. Pero yo quiero que la gente me explica lo que critican esto. ¿qué es la dominicanidad para ustedes? Ustedes cuando le preguntan ¿qué es la dominicanidad? Usted dice plátano con salami, los tres golpes, arroba, bichol y carne, la güira, la tambora. pero cuando entonces hay una representante del país que se pone las insignias que representan este país como dominicanos, culturalmente, entonces vienen y la cava un vestido del plátano, del plátano, el plátano, un vegetal, un vívera, pero dentro de... ¿Un tubérculo? Víveres, víveres a nivel, a nivel de vaina, víveres, está dentro de la popularidad, porque víveres aquí en RD, que nada más se le dice así, víveres. No, porque en Latinoamérica el plátano es un alimento muy común. No, que en otros países le dice víveres, no es un plátano, si es un vegetal. Si es un vegetal o una fruta, porque lo víveres, la palabra víveres... Para mí no es vegetal, o sea, mi entender, no es vegetal. Vamos a ver, me busque eso por ahí. Si es vegetal, no. El plátano es una fruta, yo creo. Si el plátano es una fruta, porque el plátano madura y eso. Entonces, pero... Sí, es una fruta. Es una fruta. No me salió con víveres, porque no voy a decir víveres. pero yo estaba divariando. Sí, yo estaba divariando, pero por eso pregunté, porque ahí me dice víveres, víveres nada más se le dice aquí y en Latinoamérica en algunos países. Es una fruta y vegetales. Es una fruta y ya. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué dice? ¿Qué inema madura? Y la papa. ¿La papa es una fruta también? No, no. Un vegetal. Un vegetal y la papa. Yo creo que los vegetales son los que se dan abajo de la tierra. Ojalá yo esté grabando. ¿Es una fruta también? ¿Eh? La yuca en una fruta. No nos vamos ahí con si es una fruta o no, porque yo lo tengo aquí. Ya vengo a comer. Es una fruta. El plátano es una fruta. El plátano es una fruta. Entonces, son de la fruta que más identifican al dominicano. ¿Me entiendes? Busca el significado para entrar con eso. Entonces. El significado de víveres. Víveres. Aquí la gente en este país, señores, por estar pendiente a Halloween, por estar pendiente a todas esas celebraciones que no son de aquí, han perdido la cultura de nosotros. Señor, ustedes no saben ni cómo se llama la ave de aquí que son las aves que se dan aquí. ¿Eh? Que cómo que se le dice son en... ¿Cómo es la ave nacional? La ave nacional es de aquí. ¿Me entiendes? La flor nacional. Que están ahí. Aquí hay animales que son nacionales de aquí. ¿Me entiendes? Flores. Entonces la gente no sabe nada de eso. Aquí la gente lo que está en teteo, lo que está en... Jala la boca. Jala la boca. ¿Me entiendes? En la nueva generación que no se está educando, señores, es un problema. Que la gente no se esté educando en este país. Pregunta a ver tú. ¿Quién fumabuca? Yo no sé si... Yo no sé. ¿Quién está me mirando? El diccionario de la Real Academia dice que los víveres, con lo llamado aquí víveres, significa comestible necesario o conjunto de comestibles necesarios para el alimento de las personas. Ah, que no es como tú dijiste, no es algo a nivel mundial. No, 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 que víveres, no sé, no es... Víveres así sin ese, es algo nuestro, pero tiene ese significado. Una palabra de nuestra. No es global, como la fruta y... Sí, porque va y viene y te da con el área de la Real Academia. Sí. Entonces, vía la zona, la gente aquí, no sé, no se está educando y es de private, en declive. hay muchas cosas buenas, pero la gente no está, no está disfrutando de eso, porque la gente lo que está en... Entente hoy en... Ya tú sabes. Me entiende, entonces, señores, vamos, vamos a culturizar nomás, vamos a traer de nuevo esas tradiciones, desde ese Halloween, esa loquería, esa Habana, señor, y las cosas importantes de nuestro país. Vamos a hacer... El Plata no es una fruta tropical procedente de la Plata Herbesea, que recibe el mismo nombre o banano, perteneciente a la familia de las Musaceas, tiene forma alargada o ligeramente curvada de 100-200 G de peso. En el sur, hay más grandes y más gordos. En el sur. En el sur, los banales, los banales, sureños, para allá. Y tiene... ¿Y quién necesita esos plátanos? Mira, mira, que no sientes. A mí no me gustan los frías, ¿no? Ni a mí. Y que fui a 21. Ni los fritos hacen. Vámonos.